Hola, mi nombre es Alberto Arena y soy un bioquímico granadino que actualmente está realizando su tesis doctoral en el grupo de regulación de la expresión génica y cáncer del doctor Pedro Medina en el Centro Genio y la Universidad de Granada. En esta mini charla voy a hablaros sobre una técnica que ha revolucionado el campo de la biotecnología y la biomedicina en los últimos 10 años y que a lo mejor os suena de algo pues este mismo año 2020, el mes pasado, a sus descubridoras le han concedido el premio Nobel de Química. Hablo, como dice el nombre de la charla, de CRISPR-Cas9, las tijeras moleculares que permiten la edición del ADN de forma altamente específica. Para entender qué es CRISPR-Cas9 hay que remontarse a sus comienzos y si bien es cierto que las ganadoras del Nobel de este año, Emanuele Charpentier y Jennifer Doudna, fueron las que describieron la utilidad en el laboratorio de esta técnica en 2013, hay que remontarse unos pocos años más atrás. En 2005, no muy lejos de aquí, un microbiólogo valenciano llamado Francis Mojica estudiaba una especie de bacteria endémica de humedales en Santa Pola, en Alicante. Para diferenciar estas bacterias de otras, Mojica secuenció el ADN de estas bacterias y descubrió algo curioso. Sabemos que el ADN está formado por cuatro tipos diferentes de nucleótidos, o letras, si podemos llamarlos así, que son ademina, timina, citosina y guanina. Estas cuatro letras se combinan entre sí, formando cadenas larguísimas que tienen codificada toda la información genética necesaria para que las bacterias, nuestras células y en general todos los organismos funcionen correctamente. Pues bien, Mojica descubrió una secuencia rara en este ADN bacteriano. Eran secuencias repetidas y palindrómicas, es decir, se leen igual del derecho que del revés, y estaban separadas por otras secuencias de ADN que sospechosamente se parecían mucho al ADN de unos virus llamados bacteriófagos, que son virus que infectan y matan a las bacterias. Mojica se preguntaba, ¿qué hace el ADN de un virus que mata a la bacteria dentro del ADN de la propia bacteria? Pues bien, él llamó a estas secuencias CRISPR, que son las siglas del inglés Agrupación de Repeticiones Palindrómicas Regularmente Interespaciadas. Y descubrió que cumplen una función muy importante en bacterias, y es que CRISPR-Cas9 podría definirse como un sistema inmunitario bacteriano muy parecido a cómo nuestro sistema inmune funciona con las vacunas. Nosotros, si nos vacunamos frente a un virus, normalmente nos inyectamos parte del virus o el virus inactivado, de modo que no nos pongamos enfermos, pero nuestro sistema inmune se active, lo reconozca y produzca anticuerpos, que nos protegerán en una futura infección real, haciéndonos así inmunes al virus. Pues bien, las bacterias consiguen lo mismo gracias a estas secuencias CRISPR junto con una proteína llamada Cas9, de ahí el nombre de la técnica, CRISPR-Cas9. Lo que ocurre es que cuando un virus infecta una bacteria, le introduce su material genético, su ADN viral. La bacteria mete ese ADN del virus en medio de estas secuencias CRISPR que Mojica descubrió. Por eso se parecían tanto esas secuencias CRISPR al ADN de algunos virus. Esos virus en el pasado habían infectado a la bacteria, ella había sobrevivido y había guardado el ADN viral ahí. Cuando el mismo virus vuelve a infectar a la bacteria, la proteína Cas9 es activada y es capaz de reconocer de forma muy específica el ADN del virus, cortarlo y romperlo, como unas tijeras microscópicas. Al hacer esto, la bacteria degrada el ADN del virus y se protege de la infección. Así, gracias al sistema CRISPR-Cas9, una bacteria puede recordar el ADN del virus de infecciones pasadas y defenderse de infecciones nuevas por el mismo virus, justo como hace nuestro sistema inmune cuando nos vacunamos. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver este sistema inmune de bacterias con la biomedicina, con la revolución de la biotecnología y todo eso, no? Pues bien, lo que pasó es que en 2013, estas dos científicas a las que le han concedido el Nobel, Douglas y Charpentier, fueron un paso más allá y aplicaron esta herramienta de naturaleza a desarrollar una técnica de laboratorio que nos permitiría cortar la secuencia de ADN que nosotros queramos. Y es que ellas descubrieron que si nosotros podemos elegir qué secuencia de ADN va a guiar a Cas9, podemos cortar la combinación de letras de ADN que nosotros queramos, generando así una herramienta de edición y silenciamiento génica muy específica y con muchísimas aplicaciones en ciencia y en medicina. El poder editar el ADN de una célula de forma específica abre la puerta a la cura de muchas enfermedades genéticas. Como hemos dicho, las células llevan escrito en su ADN la información necesaria para nutrirse, crecer y cumplir su función en el organismo. Pero a veces este ADN se ve alterado de forma aleatoria, lo que se conoce como mutación. Estas mutaciones pueden ocurrir de forma espontánea o bien por culpa de agentes mutagénicos como son la radiación ultravioleta o agentes cancerígenos que hay en el humo del tabaco. La mayoría de las veces las mutaciones pasan inadvertidas, puesto que nuestro ADN es larguísimo y ya sería mala suerte que la mutación caiga en un sitio importante y además nuestras células tienen herramientas para detectar y revertir estas mutaciones. Sin embargo, a veces la mala suerte ocurre y los sistemas de corrección de mutaciones fallan y estas mutaciones caen en sitios importantes del ADN que producen ciertas enfermedades como pueden ser la hemofilia, la distrofia muscular de Duchenne, la fibrosis quística o incluso el cáncer. Y es que el cáncer es una enfermedad que, si bien se ha demostrado que los hábitos de vida como el hábito de fumar, la alimentación, el deporte, todo eso tiene un papel muy importante en determinar si al final se va a desarrollar o no un tumor, el cáncer al final es una enfermedad genética que ocurre por la acumulación de mutaciones en regiones del ADN o genes que son especialmente importantes para el correcto crecimiento celular. Estos genes que son especialmente importantes para el desarrollo del cáncer es lo que se conoce como oncogenes y son un sujeto de estudio muy interesante en investigación oncológica. En el cáncer de pulmón, que es el subtipo de cáncer con mayor mortalidad, el oncogen más importante es Carras. Este oncogen permite la síntesis de una proteína, la proteína Carras, que manda señales a la célula para su división y su crecimiento normal. Sin embargo, si Carras se encuentra mutado, lo que ocurre en más del 40% de los pacientes con cáncer de pulmón, se sintetiza una proteína Carras errónea que está continuamente mandando señales a las células para que sigan creciendo sin control. Pues bien, en mi grupo de investigación del Centro Genio y como parte de mi tesis doctoral, queremos utilizar la tecnología CRISPR-Cas9 para detectar y eliminar de forma específica células tumorales de cáncer de pulmón donde haya ocurrido mutaciones en el gen Carras. Para ello, hemos diseñado un sistema CRISPR-Cas9 que detecta y corta de forma específica el gen Carras, pero solamente su versión mutada, la tumoral, y no su versión normal, que es la sana. Fijaos que entre en Carras normal y Carras mutado, solamente cambia un nucleótido, una pequeña letra de las más de 5.000 que codifican el gen Carras, pero CRISPR-Cas9 está específico, que es capaz de diferenciar entre el uno y el otro y solamente atacar a Carras mutado y por tanto eliminar específicamente las células tumorales y no las sanas. De momento, hemos probado este sistema tanto en cultivos de células tumorales en el laboratorio como en tumores de ratones y hasta ahora hemos conseguido resultados prometedores. En cultivos celulares de laboratorio, lo que se llaman experimentos in vitro, hemos visto que el 70% de las células tumorales mueren tras administrar nuestra terapia y aquí en la imagen veis como esos puntitos morados son células tumorales que desaparecen al aplicar nuestra terapia basada en CRISPR-Cas9. En cuanto a los experimentos con ratones, lo que llamamos experimentos in vivo, como veis es sorprendente el tamaño del tumor, que es mucho menor en la derecha, tratado con nuestra terapia con CRISPR-Cas9, que en el de la izquierda, que es el control sin tratar, consiguiendo una reducción del 60% en el tamaño del tumor. Por supuesto, este proyecto requiere de muchos más experimentos y optimizaciones antes de poder llegar a una aplicación clínica en humanos, pero las terapias moleculares y la medicina personalizada es el futuro de la lucha contra el cáncer. Para acabar, os quiero dejar con las ideas o mensajes para llevar a casa, que son 1. CRISPR-Cas9 es una herramienta de edición y silenciamiento génica que permite el reconocimiento y corte de la secuencia de ADN que queramos de forma altamente específica. 2. El cáncer es una enfermedad compleja que aparece por la acumulación de mutaciones en regiones importantes del ADN que provocan el crecimiento descontrolado de las células. Y por último, es posible utilizar la tecnología CRISPR-Cas9 para reconocer y eliminar de forma específica las células tumorales que sufran mutaciones en genes esenciales para el desarrollo del cáncer, lo que hemos llamado oncogénese. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Me despido dando las gracias a mis compañeros de laboratorio, ya que la ciencia se hace siempre en equipo, y por supuesto también a las agencias financiadoras de nuestra investigación. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, que os haya aprendido algo. Y nada, un saludo y recordad que sin ciencia no hay futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!